Vamos a tuitear esta mierda Tuitear Vamos a ir al Twitch Vamos a escribir la misma mierda Bla, bla Vamos a copiar el texto Este texto Discord Debería hacerlo en este Cerro campo Este vamos al canal Ponemos Mute Mute Y ahí pego el chat Compartir una foto Subir una foto A ver si ahora Facebook se copa Mirar a Silua Porque en la página No somos nada Especificar a quien vamos a mirar Ahora La publicación Está acá Vamos a compartirla Como Maximiliano Vargas La compartimos en Facebook Esa red social Que estoy tratando De dejar de usar Compartir En la página Que administras No Publicar como Maximiliano Vargas Compartir en Compartir en tu biografía Publicar Publicar Listo Venga la caca Vamos a dejar esto a mano Para poder Ver si no se cae Ninguna mierda El twitter ahí Este de youtube Lo vamos a cerrar Este de google Lo vamos a cerrar Bueno Vamos A darle A darle Átomos ¿Dónde está? Acá Vamos a hacer Un personaje Nuevo Vamos a arrancar Desde un principio No sé Como si mierda Se escucha Vamos a ponerle Nombre Ingresa el nombre Del personaje Como le pongo Y Los nombres Son difíciles Pablo Listo Sexo Hombre Clase Vamos a jugar Con caballero Porque Vergas Yo la última vez Que jugué Juego con Bababundo Y no llegué muy lejos Porque yo no pasé Nunca el arzón Lo que vamos a tratar De hacer con esta Serie de videos Es tratar de pasar El juego O morir Lo menos posible Vamos a hacer Un contador De muertes En esta hoja No sé Qué carajos Esta hoja Voy a ir Marcando Y después Hacer un texto Por acá Abajo De la cámara Acá Acá Abajo No Y abajo Está el chat Por acá Arriba De la cámara De cuántas muertes Llevo De la cámara Pero creo que por los stats Aún no tiene más stats de resistencia Y prende más vida El caballero De acá para De este personaje Para abajo No se toca Dark Souls Es un juego de contacto Más solo caballero Regalo La llave Físico Delgado Muy delgado Muy delgado Cabeza grande No Muy delgado Cara Común Gente delta Norte de Astora Porque la cara De estudioso Es como Más Hay una cara De clérigo O sea que Según el lore De Dark Souls Vos tenés que De destacar O si no No podés Ser clérigo Bueno Vosucarim Cena clásica Noble Astora Pelo Entradas Igual que yo Así Porto Hacia atrás Nula de caballo Se puede girar Sí Despeinado Raya al medio Semi largo Arrizado Baje Entradas Bien 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 lore Como yo Pelo ojos Nero Aceptar Venga Narzous La presentación Fogo 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 A land Of grey Crags Arched trees And everlasting And everlasting Dragons But then There was fire And with fire Came disparity Disparity Heat Heat And cold Life And death And of course Light And dark Then From the dark They came And found The souls Of lords Within the flame Nito The first Of the dead The witch Of Izalith And her daughters Of chaos Gwyn The lord The lord Of sunlight And his Bateful nights And the furtive Pygmy So easily Forgotten With the strength Of lords They challenged The dragons Gwyn's mighty Gods Gwyn Hald Their stone Skins Witches Weaved Great fire Stories Gwyn Nito Unleashed A piasma Of death And disease And disease And seath The scales Betrayed His own And the dragons Were no more Thus began The age Of fire Fire But soon The flames Will fade And only dark Will remain Even now There are only embers And man sees Not light But only endless lights And amongst the living Are seen Carriers Of the accursed Dark side As soon as The dark side As soon as An The dark side Interesting The dark side Darkseid brands the undead and in this land the undead are corralled and led to the north where they are locked away to await the end of the world there I am this is your fate your fate revolve the shit no 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 Vamos a encontrar algo inteligente y le sacamos el casco. Ahí está, con la X. ¿Para qué? Para poder rodar mejor. ¿Con cuál rodaba? Ah, no. Con este pego. Con ese tomo del coso. Con este pego. A ver, listo. Bienvenido Telmo. Acá no somos nada. A ver al pibe morir. Esto técnicamente lo voy a recibir a Youtube, creo. No sé. Estos mensajes son del... Me hace el tutorial. Te explica. Este de acá. A estos no los vamos a matar. Los vamos a dejar. Acá el tipo está rezando. No puede venir y matarlo. Eh... Para marcarlo... Ah... Ahí. Ya me acuerdo los comandos. Hay algo que todos cometen como error cuando arrancan este juego. Es querer pegar con la A. Y la A no es para pegar. O la X. Vos en realidad pegás con los batullos. Entonces es medio como una verga. La patada. La patada. La patada. Siempre que me cuesta. Vamos a rodar. Ahí. Bien. A ver. Por acá. No, acá no, no. Vámonos. Eh... No, no hay nada. Acá está la primer hoguera. Hay una cosa importante en Dark Souls. Es que una cosa es prender la hoguera y otra es descansar. Si no descansás en la hoguera no vas a revivir en esta hoguera. Una cosa es encenderla y otra descansar. Ahora por acá hay una puerta. Cerrada. Venga. Acá. Y ahora que viene este chabón. No puedo pelearle porque tengo una espada rota. Las hogueras son medio astutas en ese sentido. O sea, la gracia de Dark Souls es aprender dónde carajo están. Y si te conviene descansar o no en esa hoguera. Es como medio una verga. Y después lo que tiene es que cuando descansas en una hoguera revive todos los mobs. Entonces por ahí no conviene descansar. Recién arrancó. Recién arrancó un personaje nuevo. Recién arrancó un personaje nuevo. Ahora vemos la fecha. Este es el escudo. Un escudo, pa. Un escudo. Bien. No pongo música porque lo voy a regresar a subir. Bienvenido, Francho. Recién arrancamos. Si hay los muchachos de Twitch Argentina. No jugué hace una bocha y lo que jugué fue muy poco. Así que no esperen gran cosa de mí. Por eso es más que nada venir a ver cómo muero. Como muero. Venga. Ahora... ¿Dónde está el chabón este? Y para allá hay algo. Y para allá hay algo. Eso debe agarrar del otro lado. Y... ¿Por acá hay algo? A lo mejor. A lo mejor corrían. Bueno, a ver. Bien. Así que nada. Vamos a morir un rato. Esperemos no en el... No en el... No en el tutorial. Que sería como muy... Triste, ¿no? Ahora viene la bola. Nos corremos. Esa fe, eh. Es una chota. Ahí está. Un poco. Un poco. Si, decime. Si. Ahora. La respuesta es como muy rara. Porque el chabón te dice... Somos los muertos. ¿Me escuchaste? Si apretás que sí, el chabón te da un frasco. Los frascos de estos. Si apretás que no, lo tenés que matar para que el chabón te dé un frasco de estos. Así que vamos a darle que sí, porque no quiero matar a nadie. Un poco largo el dicho de tu familia. Un poco largo el dicho de tu familia. Un poco largo el dicho de tu familia. La falta de los muertos. De los muertos. ¡Y ahora lo sabes! Cuando puedo morir con la esperanza en mi corazón. Oh... Otra cosa más. Aquí. Ok, dame Venga Adiós De nada Prácticamente el chavo me dijo, anda y salva el mundo Ok No se murió Y me da la llave para que pueda seguir porque esto es un tutorial y así son los tutoriales Empuñar arma a dos manos Listo Esto no lo entiendo bien porque sé que es... Ahí está, es como al mismo tiempo Ok, vamos a hacer el parry Ok, vamos a ver Ok Ahí está Ok, vale Ok, vamos a hacer el parry Lo que tiene Dark Souls Es que premia mucho eso de Esperar que te ataquen Venga Vamos que el contador de muerte Todavía está en cero No quiero morir Soy un buen pibe Soy un poco hueso Me mató ¡Uno! ¡Uno! Podría poner un texto Pero me da paja Ya me morí una vez ¿Dónde va? Sí, un poco me clavó Porque en realidad Me quise hacer el canchero Decir Ah, yo le hago parry Obviamente No soy bueno En estas cosas O sea Existen Dos temas Una Es que te gusten Los videojuegos Y otra Es que juegues bien A los videojuegos Son dos cosas Completamente distintas Obviamente A mí me gustan Los videojuegos Pero no Soy El mejor videojugador De la historia ¿No? Hay gente que Se arrullea el juego Sin usar armadura Pero Yo no soy de esas Bueno, ahí están mis almas Si yo me vuelvo a morir Antes de recuperarla No las recupero Igual no creo que Bueno, como que rueda Un poco muy Bien, vamos a volver a intentar Hacerle el parry Al chabón Que es Cuando me está por atacar Hacer up Y darle La espada Chabón Ya fue La mierda La idea del parry Eh Bien Atravesar La mierda ¿Cuál es el tema eso? Al par de no morir No, vamos a matar 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 Me estoy metiéndote en ropa Corre a este lugar No Te mató Dos Me estoy armando ahí No me estoy armando ahí No Mira ¿No? ¿Andea? Ok 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 ¿Cómo agarro eso? Buena pregunta Ah Estarado Acá abajo está la puerta que yo estoy buscando Para no quedarme toda la vuelta ¿Cómo puedo ir por acá? ¿Pero esto? Entonces entro por acá Y voy directamente a la boss fight Boss fight Acá hay un chabón Acá hay dos más Y el caballero lo vamos a dejar Porque no tengo ganas Ahora va a estar lo de estos Vamos Vamos Ahora tengo que saltar Ahí le puede sacar un montón de vida Corre capo Tremendo martillo No, no, no Yo creo que a las 20, 30 ya me voy a cansar de contar Lo peor es que te desesperás Y haces estas tonterías de ir corriendo Te terminan sacando más vida estos bichos En el camino Vamos a poner Vamos a pesar un poco más Porque vamos a poner acá Aguantá chabón Me estoy poniendo el casco Se re emocionan Porque los no muertos dicen Hace un montón que no veo otro no muerto Que no sean mi amigo Entonces van y te quieren abrazar Ese es el verdadero lore Pero no saben medir la fuerza Entonces se terminan matando Esa es la verdadera historia de Dark Souls Otra vez hice la misma tirada Apreté la B Bien 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 A ver Tendría recuperar un salto 49 el salto Ah, no se ve Ah, no se ve Ah, no se ve Ah, no se ve No quiero perder esto Ah, no se ve 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 Cuatro Yo les dije que iban a morir un montón Porque nuevamente lo vuelvo a decir Que te guste jugar videojuegos No quiere decir que juegues bien ¿Song? Love ¿Song? Oh, no se ve ¿Song? ¿Song? Also, la-es ¿Song? No quiere decir que se lo volvete No. 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 Muerto. A la flecha. Eh, un ose seguidor. Bienvenido Piru Dragon Slayer. Vamos a ver si lo manqueo de la mina. No se me lo estoy manqueando. Ahora si. Dame mis alma. Encima este boss tiene un montón de... Conjuntos débiles. Y ahora. Bueno. Ya le queda la mitad de la vida. No. Muy bien. Vale. Vale. No. Che, chabón. Dejá pegarme. Lo mato yo. Aaaaaaah. No. Lo estoy mato. Corre. Corre, pibe. Aaaaaah. Vamos. Espérate. Vamos. ihrem, am.. Espérate. Espérate. La desesperación de mi muchacho. Realmente estoy tratando de hacer el playground. DPS, pasión. Voy a pegarle como el que es más pegado. Pero no. Garzol no funciona así. ¿Me mató? No. ¡Quiero pasar el tutorial! Cinco. ¿Cuánta gente está viendo que me muero? Gracias Twitch por no decirme. Vamos. Adiós FPCs. Ahí volvió. Chau. Lo menos. ¿Cómo la estás pasando? Como el orto. Dale. Aguantá, chabón, que te quiero hacer un parry nomás. No es la primera vez, pero un juego así. No es que tampoco le haya apuntado mucho. Creo que tengo como jugadas 6 o 7 horas. Como 6 o 7 horas. Pero así como muy bien, muy trabado en el principio. Así que no esperen gran cosa. Podría correr, ¿no? No. O sea, como juego me encanta. Lo que pasa es que yo lo estaba jugando. La última vez que la computadora flayó. Y se me rompió. Que haya muerto mi hijo origen. Se me rompió. Me rompió. Bueno, morite Bien Estás calvo No, todavía no estoy calvo Todavía algo de pelo tengo Pero, ¿viste? Las entradas se notan O sea, las entradas se notan Pero tampoco me calienta Porque cuando yo me quede pelado, pelado Voy a tener una barba enorme Así que Ahora, para Porque había algo que yo me agarré ¿Dónde lo agarró? Me voy a apurar Ya sé que me tengo que ir, ¿eh? Pero había una cosa que quiero saber Por dónde se agarró Claro, o sea, la barba y la pelada es... Es la onda Él es el futuro Porque a la larga todos nos vamos a quedar pelados Y vamos a compartir Una... Una gran comunidad de pelados Barbudos Ok Bueno, bueno Bien, nos vamos Los demonios ¿Qué haces, Elias? Tanto tiempo Solo en las legendas antiguas Es declarado Que un día Un maldito Se va a convertir Me vibra el joystick Recuerden siempre Recuerden siempre que está ese cartel Porque va a todo ¿Cómo se pasa? Soy principiante El Dark Souls es muy buen juego Muy buen juego La verdad Y bueno Cinemática A la mierda Listo, ya está Eso es todo lo que vas a ver En cinemática Una hoguera No puedo desayudar siendo hueco Tengo humanidad Sí Sí, es jodido Pero a su vez Ayúdame la hoguera No sé Ah, bueno No sé No sé Muy verde el nivel ¿Qué le subimos? Venga, la fuerza Que hay que pegar ¿Por qué así que me bajó? ¿Supir de nivel? Eh No 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 El aguante Es una obra de arte Hasta cierto punto Porque Está porteado como la mierda Y como está porteado como la mierda El juego tiene Un montón de kilómetros Soy caballero Hasta 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 que me pinte la loca Y le ponga armadura ligera No, destreza Fuerza, venga Porque yo sé que me va a pintar la loca Y le voy a sacar esta armadura de mierda Tampoco voy a buscar una build de cómo subirle los stats y todo esa mierda Porque solo la mira No Tu ¿Qué es si me la No Pues ¿Qué hay aquí? Debe 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 Sí. Es por eso que viniste, ¿no es? A esta tierra cruzada de los muertos. Allá arriba. Unas mierdas, un hacha y las mierdas para volver. Todo lo que es la primer parte hasta la gárbola lo hago relativamente fácil. Bienvenido a Dark Nyople o como... Dark Pinole, ahí está Dark Pinole 1. Gracias por suscribirte a No Somos Nada. Hablando de No Somos Nada, yo les voy a explicar un poquito cómo se conforma este pequeño grupo y este pequeño canal. Somos cuatro personas a las cuales jugamos videojuegos y streameamos normalmente cómo jugamos. No es que le damos mucha bola a entretener. Simplemente nos cagamos de risa entre nosotros y si vos te cagás de risa con nosotros mejor. Ahora estamos viendo a armar otro proyecto porque nos gusta armar proyectos de un programa más como era al principio que hablábamos sobre videojuegos y noticias y mierdas varias. Así que esténse atentos a las redes sociales de nuestro canal que están por acá abajo. Más que nada el canal de Discord que es lo que más usamos. Te unís y si tenés ganas de viciar algo y lo tenemos, nos viciamos, no hay problema. Nos mandaste un mensajito. Che, vamos a jugar tal cosa. ¿Querés jugar? Y yo normalmente, si lo tengo instalado, te voy a decir que sí. Solimos jugar cooperativa más que nada, pero como ahora yo estaba al pedo dije... Y ya fué. ¿Qué haces gordito? Hola a todos, creo que no estamos acostumbrados. Soy Petrus de Thorolanda. ¿Tienes negocio con nosotros? Si no, prefiero mantener una distancia, si es posible. Un alma. ¿Y dónde era lo del cofre con el hacha? Y los huesitos para volver. Acá es el ascensor, que no está habilitado, así que todavía no puedo volver. Sí, es que en un principio no somos nada, era un tag show de videojuegos. Eso éramos en un principio, y lo hacíamos a través de Livestream. Después probamos a hacerlo por handle. Que esos están en el canal de Youtube. No hay nada acá. Y no leímos mucho. Era bueno, pero lo que pasa es que ponerte de acuerdo... Poner de acuerdo varias personas... Backpacks. Por acá era. Eh... Poner cuatro personas de acuerdo para juntarse en una misma casa. Un fin de semana es difícil. Suerte Darkpinale1, nos está moviendo. Después me paso a ver tu canal. A ver qué tenés. Qué streameás y te sigo y toda la bola. Posiblemente te siga con mi canal, con mi cuenta. La de Jilwa. Que es la que más uso. Ah, la gérgola, ¿sabes cómo le pegamos? Solo. Bueno, a ver. ¿Dónde era? Yo quiero buscar ese cofre. Porque acá hay una hacha. Por ahí hay una hacha. Por ahí hay una hacha. Me resulta más... No sé si es cómodo, pero... Piola. Sabía que tenía que saltar desde algún lado. Simplemente queda desde arriba. Dale, gracias. Gracias por el host. Que siempre se agradece eso. Mientras más gente me mire... ¿Qué es lo que se puede hacer en este juego? Eh... Yo sé que tenía que saltar a algún lado. Por acá. No, creo que sí. Por acá. Era por allá arriba. Era por lo del gordillo. Ah, tranquilo. Tampoco me voy a matar... Rugeando el Dark Souls. Normalmente van a ver... Filotuiando. Más que nada. Dando vueltas... Acá. Por acá. Y... Acá. Acabo de meterme en un lugar donde no me tenía que meter, ¿no? ¡Genial! Me trabé. Acá era. No, no. No, no. No era acá. Acá era el gordito. ¿Dónde era? Bueno, ya me voy a acordar dónde era. Ya lo voy a buscar. Que tiene los huesos para regresar a la hoguera... Y tiene... Un hacha. Un hacha. Fue esa tan boluda de no encontrarla. Un hacha. Podría ir al cementerio buscar esa gilada y correr hacia atrás... Es que... es muy largo el tramo y me van a matar. Gracias por el follow, Junkie. Junkietaz99. Bienvenido a No Somos Nada Gaming and Delirios. Más que nada, Los Delirios. Tenían que saltar en algún lado. Y había un puto cofre. Bueno, no importa. No, vos, vos, ¿cómo estás? No, Democuervo. Se me oxida la... Ahí con... un poquito más. Bien. Ahora con cuidado y sin... Hicimos mucho sobresaltado. A ver que este chabón me venga a buscar. Sin que me venga a buscar el de atrás, ¿no? Lo voy a cubrir. Y le voy a dar... Mierda. Ahora, con cuidado viene este. Esto me lo puedo hacer de memoria porque... Con mi main. Estoy trabado acá. No acá. Porque en algún momento lo pasé, ¿no? Pero... Tardé bastante. Ahora, le hallamos a tirar bombas. Así que tengo que acercarme a este para que el caballero... Venga. Dale, chabón. ¿Qué saltás? Una espada de mierda. Ahora, si yo me acerco... No va a venir, pero el de atrás por ahí sí. Bien. Ahora, este... ¡Ahora! Me aprendí el fodbold. Ahí, guarda al espalda. ¡Ah! ¡Jurite! Uy, que me caigo. Debería marcarlos. Ahora, el otro día estaba viviendo un gameplay. Dije, ¿por qué no se puede pasar? Obviamente, no es la respuesta. Va, no sé, no tiene que fijarme, porque a veces allá hay un cuerpo, como un alma. Ahora. Acá adentro está la rata. Voy a tratar de llegar al asiento de era. Lo que no quiero es que la rata me envenene. Toda esta parte me la sé, porque la hice un montón de veces, farneando experiencia para poder pasar. Obviamente nos lleve muy lejos. Porque llego hasta la gárgola nomás. Gracias por el follow, Elias. Ahí abajo hay alguien. ¿Qué me he tirado? Me equivoco, Otan. No, no hay nada. No, no hay nada. ¿Qué dice este? Aparente imaginaria adelante. Mentira. Me estás timando. Bien. A ver. Vamos. Ahora hay un muchacho acá. Buen día. ¿Cómo les va? Todo bien. ¡Ah! Casi llego. Corre. Salto como muy antes. Tampoco hay algo súper importante ahí del otro lado. Oh, no salto. Bueno, no importa. Sigamos. Ahora es la oportunidad de hacerse esto. Que aparece eso. Que cagada. Ahora. Bien. Vamos a saltar. Vamos a saltar de nada. Que correr. Que correr. Ahora un poquito más adelante hay una hoguera. Que va a ser mi hoguera por mucho tiempo. Hola. Buenas. ¿Cómo le va? Denme ese escudo. ¿A dónde va? ¿Qué te quiere curar? Bien Ahora Descansamos en esta hoguera Y la voy a pasar mal hasta llegar a la otra parte Tengo que nivel Vitalidad Y nada más No puedes abrigar si no te agarras el hueco Si, a algún lado Ya tendría que tener otra humanidad para Abrigar o no No hay humanidad No hay humanidad No hay humanidad Un poco franco maniada Dale, vení El personaje lo hice como yo Con esas entradotas Que tengo acá Vamos a hacer un personaje Acorde ¿Qué hace? ¿Todo bien? Vení, dale Ahora salta A veces salta Ahora el capo que está allá Y ahora mis dos amigos de acá Que hay que ir con las con cuidado Porque tienen lanzas Mira cómo mueve los piecitos Lento pero seguro Se mueve hacia mí Bueno No hizo lo que yo quería hacer Yo lo que quiero es patear Pero me cuesta un huevo Para ti ¿Por qué es? ¡Que me mata! Me mató Otra muerte más anotada Lo bueno es que ahora Llego más rápido acá En principio no podía llegar Ni en mi pedo ¡Hasta la muerte más anotada! 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 Sería una güera, porque voy a morir bastante. Ahora vamos a ver al mejor personaje de este juego que es Soleil, que la gente lo adora. Bien, no sé patear. Es el mismo. Es raro. Así que vamos a esperar que el chabón me ataque. Y ahí darlo. Uy, guarda. No me quiero morir. Ahora me queda uno. Vamos. Vamos que podemos. Somos los más mejores. Primero quiero mirar salmas. No, ya sé que este boludo me mate y las pierdas. La concentración que tengo en este momento es como diciendo dale chabón. Dale, hasta acá. Ahora. Bien. Ahora cae. Sí. Un tipo. Y acá está el vendedor de mierdas. Bueno, ahora. Tienes que tener tus sabores sobre ti. Entonces eres un cliente bienvenido. Yo negocio para solos. Todo está para vender. No. 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 Comprar objeto. Veamos. Qué mierdas vende. Llave de residencia. No importa. Ya tengo la llave. Cimitarra. Cimitarra, toque, h de mano, garrote, 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 reforzado, lanza, arco, corto. Eeeh. No. Son... 500... 100 mil, 1500, 1200. 500. 1.400 No No, 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 muchachos Y ahora vamos por los que están por acá 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 están los muchachos rápidos Ah, pero Sí me alcanzan No ¿Estás tonto? Sí me alcanzan Porque tengo esto Ah, me alcanzo para comprar Todo el set ¿Por qué hago esto? Para poder rodar sin Sin parecer una tortuga Oh, tú de nuevo Espero que te trajiste bastante de souls Sí, traje un montón de más Un raro objeto Sí, venga 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 Eh A ver ¿Cuánto tengo de peso? 23 de 51 Y si le pongo el otro 24 de 51 ¿Cómo rodamos? A ver Ahora sí Buena cebolla Los cuchillos arrojadizos Bien Sigamos Eh No, no me vale la pena Curarme en la hoguera Porque No tengo almas Y Dos fracos de estos Menos No es gran cosa Ahora El caballero que está allá Tras de aquella puerta Va a venir a buscarme Es el primero que tenemos que matar Es el primero que le hago agro Es el primero que le hago agro Bueno, no me vio Ahora sí Pará, campeón El mejor jugador de Dark Souls ¿Quién te comiste? Hola Va a llegar un momento En el cual Realmente no voy a saber En dónde estoy parado Y ahí sí La voy a pasar mal Pero por ahora Vamos bien Porque sé dónde estoy parado Rueda Uy, no se murió Ahora sí la estoy Adiós Los vivimos Algún día Volveremos No sé qué exacto Si es buena idea Hacer lo que Quiero hacer acá Porque eso Está conectado Al camino que está acá abajo Y el camino que está acá abajo Hay uno de esos caballeros negros Y después me va a caber Aprendí a apuntar a mi voz Bien, ahora esto es como Bien, ahí viene uno Lo voy trayendo a poquito ¿Por qué? ¿Por qué me cuestan? No No ¡Corra! ¡Vale de ahí! ¡Uh! 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 Quiero llegar aunque sea el primer boss Y después sí Por ahí dejar Porque ya llevamos una hora de directo ¡Uh! ¡Uh! Otra vez aquí ¡Ay que me caigo! ¡Eh! ¡Aguantá! ¡Chabón! ¡Aguantá! ¡Aguantá! Ahí viene ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Ahí vamos! ¡Ah! ¡Ah! En serio! ¡Hay mucho valor a cebolla en esta taza! ¡Ah! 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 ¡Ah ah! My soul Por que Darkseid? Hola, como te va? Te moriste Me morí de vuelta Por apurada Tipo boludo Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho muertes ya Ocho Tratemos de hacer las cosas bien Vení, dale Si ya sabemos la secuencia Bueno Ya conocemos como es De que va Julia A acostumbrarme a marcarlos Para no ratir Lo peor es que conozco la secuencia de los personajes De los mobs Entonces es como Retarado equivocarse Dale chabón, si yo sé que va a ser ¿Qué va a ser eso? Y ahora Vos que estás allá Me vas a ver Vas a venir Y yo te voy a esperar acá Y te voy a pegar Y te voy a matar Y vas a morir Y ahora voy a correr Y ahora voy a correr Y vamos a matar acá Y ahora voy a matar uuuh se lo voy a romper gracias así si me vuelvo a morir hasta ayer me ven más rápido ¿no te moriste? bravón, me dejo morir si tu voz no te amarillo no puedo seguir jugando bueno ahora tengo que romper las almas no morir ¿quién salva? acá vamos nada de esto es para vos estos y aquellos ahora otra vez con cuidado ahora sí con cuidado ahora sí con cuidado mirá que me muevo de nuevo de nuevo tan rápido que no permito que la animación ande dale chabón dale chabón dale chabón dale chabón ah ah salto no se curó no se curó meh 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 ¡Nueve! ¡Otra vez! En algún momento lo voy a lograr. Persevera y triunfarás, han dicho. ¡Muere! Ahora vos. Muerto. Ahora vos. Se trabó el fuego. ¡Vamoo! Ahí viene el caballero. Mucha mierda me está callando. A ver si puedo. Bueno, voy por mis armas. Y voy a volver. Y voy a subir un nivel. Y lo vamos a dejar por acá. Porque si no. Voy a dejar. Me voy a pasar como el orto. Pero de mierda. ¡La bomba! ¡No! Y este de dónde viene. ¿Una ballesta? ¿Puedo ser un pussy que ataca a distancia? Ah, de acá arriba viene. Bueno, tengo 3.000 almas. Creo que es buen momento para ir a subir de nivel. Y lo voy a hacer. No hay. Por ahí gremos dos muchachos. Me van a fumar par acá dentro. Vamos a ver que es un pudor para acá. Y está arriba. Me tendría que esperar. No vaya a ser. Que el que está acá. Que nunca me hace daño. Me mate. Creo que soy medio boludo, ¿no? 3200 Bien Puedo subir de nivel Y volver a hacer esto Y matar a los pozos Para sacarme también la animación De lo que me va a lanzar La barricada prendida a fuego O puedo Subir de nivel Y dejar esto por acá Y resubirlo a YouTube Y mañana Mañana, bueno, es el momento Conseguir Hacer otro directo Supongo mañana Mañana, no, es jueves Sí Vamos a hacer eso Vamos a subir Destreza Vamos a subir un poco al aguante Vamos a subir Destreza No, 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 no Estresar Resistencia Resistencia Venga, nivel 12 Bueno, va a seguir dejando por acá Gracias a los que vieron el directo Y a los que se suscribieron al canal de Twitch Y a todos En general Si te gustó Si lo estás viendo en YouTube Dale me gusta Porque me re ayudaría Y suscribite al canal Porque me re ayudaría Así que Hasta luego Wifi Nay Vamos a Desert Pero Al No No No